Hola, amante Estel, Tennis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en un partido contra Berrettini, somos Elena Williams, y esto es un duelo de potencia. ¡Potencia! Porque, bueno, vamos a ver qué tal está Berrettini con ese saque, que tiene un nivel muy alto de saque, que junto con su potencia lo hace uno de los mejores sacadores en cuanto al velocímetro. Entre él está también Shelton, que tiene mejor saque y menos potencia, pero bueno, al final se compensa, ¿no? Y aquí está Serena, que también tiene muchísimos componentes, así que vamos a ver qué tal. Vamos a jugar en Wimbledon por la tarde, muy bonito, así que vamos a darle, ¿no? Vamos a pasar el conpoquitín y a ver qué pasa. Bien, perfecto de momento. ¿Vale? Recordemos que el saque ha sido mejorado de la IA. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué mal, Pablo! Ha sido mejorado para la IA, con lo cual, mira, 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 ese iba potente, 211. Vamos a ver el segundo, también va potente en torro. ¿Vale? Buena ahí a los pies, se le queda en la red. Vale, vale, baja el culete Berrettini. Buena, su derecha cuidado, porque es potente, jugamos un poquito de cortado. Va a seguir, me cago en todo, claro. Y un golpe de mierda que hemos hecho, se la dejamos en bandeja. Le dimos mordida. Vale, intentando echarle al cuerpo. Intentando buscarle un poquito más el revés. Cosa que vamos a hacer a continuación también. Vale, buscando el contrapi un poquito. Ahí está la potencia. ¡Ahí está la potencia! Así que... Seguimos. Como he leído ese golpe, ¿subía el desgraciado? Mmm, me he rayado. Me he rayado, me he rayado. No pasa nada. Vale, no sé cómo saca la chiquilla esta. No me voy a jugar el segundo saque. Luego lo probaré. Buena. Joder, colega. Vale, joder. Todavía demasiado pronto. Me voy a arriesgar esta. Vale. Buenísima. Potencia. Cañote. Venga, vamos, vamos, vamos. Uy, demasiado pronto. Claro, es que antes estuve jugando con Federer. Que saca, pues hay que sacar para sacar perfecto muy prontito. Y con Serena es al contrario. Hay que sacar más lento. ¿Lo veis? Lo que pasa es que se me ha ido. Me cago en Panini. Bien. Buena. Vale, perfecto. Ahí nos ponemos con 40. ¿Vale? Vale. Vale, tranquilidad. Seguimos jugando. Y apretamos. Nos invertimos. Y placa, placa. Vas a de nuevo a ser perfectos los golpes. Los leo mal. O más bien no. 217. Ha subido esa que ni Isner, ¿no? Llegaba. ¿Cómo ha subido la bola? ¿Una dejada? No tiene sentido alguno. Yo me he tirado para un lado. Si me hubiese hecho el contrapié, me lo hubiese comido. Pero he dicho, mira. Lo más lógico es que la tire para la izquierda. Porque es del peso del colega. Y ya está. Vámonos. 15, 30. Bien. Uy. Tranquilidad. Jugamos con un poquillo de efecto. No llegamos, ¿no? No llegas tú ahí. Ni quitándote. Bueno, me iba a callar. Me callo, ¿no? Bueno, ¿pa qué? Ni quitándote. Ni quitándote. Tetas. Y culo. 40, 30. Se lo quita todo y tampoco llega, ¿eh? Vamos. Se le queda, se le queda. Nos da una oportunidad más. Así que venga. Igualamos. Y fuera. Tranquilo. No hacía falta chillar. Lo hemos visto todos. Venga, va, 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 va. Apretamos, ¿eh? Bien. Tranquilidad. Tranquilidad. Cortadito por allí. Cortadito por allá porque no llegábamos muy bien. Defendemos. Y corre. Se le ha quedado muy a los pies. Otra que voy a intentar tirarle a los pies. Aunque no lo he conseguido. Apretamos. Apretamos. Y. Le quitamos un poquito de espacio. Y ahí tenemos el ganador. Bien, 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 bien jugado. Bien jugado. Sí, señor. Vale, buscamos sus revés, ¿eh? Menos mal que no he ido a la T. Bien. Estaba atento de la T. Vale. Tranquilidad. Bola cortita. Que tenga que avanzar un poco. Que la tenga que subir. Que no la pueda apretar. Otra bola cortita para que espabile. Fíjate. Y apretamos esa. ¡Correr! ¡Corre! Contrapié dejada. Que eso es asqueroso. Porque así me torcillo con tobillo. Y le he dado mal. ¡Mierda! ¡Buena! ¡Corre! Tranquilidad. Bueno, me va a reventar. No. Tío, usa más la potencia que tienes, Berrettini. Potencia. Claro. Es que, Berrettini, estás empanado, ¿eh? ¡Vaya grito! ¡Lástimo! Pero bien llegado, ¿eh? Muy, muy bien llegado. Sí, señor. Mira cómo mete la... La bola como ha podido. Luego, es verdad que no hemos quedado mucho tiempo parado. Quería irme a la izquierda. Mira la cara. ¿Qué le hemos pillado al italiano? ¡Ojo! Vamos. ¿Cómo me hagas eso? También cruzado. Ya. Es que es demasiado... Demasiado. Me cago en todo. Me cago en todo. ¡Bueno! No pasa nada. Seguimos, ¿eh? Seguimos. No problema. Eh... ¡Uf! ¡Mierda de golpe! ¡Venga! ¡Y crecerlo mejor! Vale. Buscando ángulo. Defendiéndonos. Ahí a los pies. Apretando el paralelo. Otro paralelo más. Que corra. Otro más. Vámonos. Contraparalelo. Contraparalelo. Cambia tú, desgraciado. Venga. ¡Pero profunda, por Dios! ¡Pero profunda! Bueno, mejor jugado, ¿no? Hemos dado todo... ¡Bien! Hemos dado todo perfecto. ¡Pero dale, chiquilla! ¡Pero dale, chiquilla! Malísimo el saque. Bueno. ¡Corre! 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 Mientras veo... Mientras veo... No puedo, no puedo. No sé apuntar, gente. ¡Otra vez! ¿Eso es un buco o qué pasa? ¡Madre mía! Los scripts. ¡Vamos! Ahí está. Sí, señor. Estamos haciendo la estrategia de que cree... Berrettini, que va a ganar... Y luego le remontamos. Entonces luego, en su saque, está pensativo diciendo... Me cago en su crío. Diciendo... ¿Cómo he podido perder... El resto? Me podía haber invertido. Al final me he quedado con la bola casi en medio. Vale, vale, vale. Él también falla. Vámonos. Una bolita más. Bien. Buena. Uf. Vamos. Ha llegado, ¿eh? No, lo sabía. ¡Joder! ¡Venga, tía! Dale, dale en el cuerpo. Vale. Llega a darle en el cuerpo y se repite, ¿eh? Vale, no puedo... Vamos. Menos mal. ¡Joder! ¡Qué malos golpes! Y él nota que llega todo. Sí, sí, que llega todo. Vale. Bola cortita. Bueno, bueno, bueno. Lo que acabamos de hacer... Venga. Me la juego. ¡Vamos! ¡Corre! Tío, venga ya, hombre. Que llega todo. No se cansa el colega. No se cansa de... Me cago en panini. Buena. Contrapié. ¿Vamos? No, sí llega. Vale, menos mal que me ha llegado. Menos mal. Menos mal. Vaya golpe de mierda. Buena. Me está poniendo su derecha. Eh... Bueno. Bien el ángulo. Bien el ángulo. Me la dejamos muy bien. Para meterle ángulo. Vale, vamos a intentar hacer lo que he estado haciendo ahora. Que es... Buscarle el revés. Bien. Un poquito de alivio, va. Buena. Corre. Vale. El cortaete con efecto. Apretamos ahí. Buscamos angulazo. Y vámonos. Bien, bien, bien. Dos iguales. Ahora es cuando pierde el saque. O sea, puede meter puntos. Pero el saque lo pierde. Eh. Creía que se le quedaba en la red, loco. Es así. Pero la anterior creía que se le quedaba en la red. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya está, ¿no? O sea, me cago en todo. Ya está bien. Venga, tía. Me llegaba esa. Se la estaba esperando. Vamos. No, y esto también te lo voy a ganar. Desgraciado. Pero puede ser más mala la dejada. Bueno. Más mal el golpe que ha hecho. ¿No? Buah. Se ha equivocado por completo. Y yo también. Ventaja para él. Vamos. Buscando los pies. Mierda. Vamos. Vale, buscando el paralelo. Se invierte. Hace un Dominic Thin. Vamos. Una dejadita ahí perfecta. Muy buena. Le he dado a los dos botones a la vez. Bueno, y eso es muy justo. Venga, a ver si podemos hacer un golpe mejor. Seguimos ahí buscando su revés. Lo sé. Buena. Profundo. Claro, tío. Esa no se la puedo poner a la derecha. Está clarísimo. Pero es que el golpe tenía que haber sido más profundo, tío. Uah. Vamos. Bien. ¿Vale? No, tío. Me ha pillado ahí el Steve. Me cago en todo. Vamos, vamos, vamos. Buena. ¿Cuál estoy... abusando? Vamos. Vamos. ¿Cuál estoy abusando? ¿Del revés? ¿O qué? Corre. Corre. Llegas. 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 ¿Qué desgraciado? ¿Qué dices? Vaya zancada, ¿no? Y nos vieron la toma a paso de gigante. Y yo esa que no sabía... Claro, yo estaba esperando que votara porque no la veía bien, pero... Al final era bolea. Y menos mal que la he boleado bien. Buenísima. ¡Potencia! 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 ¡Más potencia, joder! ¡Eso es! ¡Uf! ¡Trabajito! ¡Madre mía! Vale, sacamos. Para ganar. Es demasiado pronto. Se me olvida. Ahí está. ¡No, tío! Tío, ya está, ¿no? O sea, ¿cuánto me has hecho ya? Sí. No pasa nada. Arreglado. Venga, vamos igualado. Cachis. Hace un saque cortado. De esto flojito que no se lo espera. Toma. Y... ¡Ah! ¡Y le entra al desgraciado! ¡Y le entra! ¡Y le entra! ¡Pero qué mierda! 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 Demasiado pronto. Era una contradejada ahí guapa. Buenísima. Llega el desgraciado. Toma, dejada. Ahora sí, perfecta. Muy angulada. Y el desgraciado... La pilla estupendamente y la coloca superangulada. ¡No! ¡Buena! ¡Madre mía! ¡Mueve tu cucú, amiga! ¡Que te pesa el culo! ¿Vale? ¡Madre mía! ¡La invertida que se ha hecho! ¡Fuera! ¡Buenísima! ¡Pero inviértete! ¡Vamos! ¿Llegas? Sí, que llego. ¿Llegas a esa? ¡Ah! ¡A esa no! Está por así una dejada. Pero la voy a fallar y se llama... Y me remonta y queda, ¿eh? Pues un 4-2 ha costado. La verdad que me mola mucho. Mira la sonrisa que mía. O sea, una de las cosas que me gusta mucho del Toy Spin es que cada uno tiene su tempo de saque, ¿no? A ver, al final hay varios tenistas que comparten ese tempo. Pero yo qué sé. Es una cosa típica de este juego, de esta saga. Y la verdad que me mola. Pero bueno, en fin, espero que os haya gustado el partido útil. He ganado, ¿va? ¡Mos! He podido ganar. Y nada, recuerdo que podéis suscribiros al canal, dejar like. Y todo eso, ¿no? Comentarios sobre qué otro partido os gustaría. En qué pista, con quién, contra quién. ¿Qué? No sé. Podéis ponerme algún retiro. Además, este juego para mí es bastante más complicado. En fin, muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.